¿Por qué hacen eso los vasos? A mí nunca me han terminado una relación y me he pensado ir al gym, güey. Yo prefiero ir a unos tacos, güey. Ah, no, pero yo lo hice más que nada porque aparte se necesita un cambio, no mames. O sea, es que cuando me mudé solo... Cuando me mudé solo, sí me pasé de verga, güey. O sea, neta, comía mucha mierda. O sea, mi desayuno era un Family King de Burger King. Mames, saca mamada. Solamente quiero aclarar que yo no lo pensé así, güey. Claro. No, es que literalmente a la morra no me mandó a la verga por mí, por así decirlo. Siento que la mayoría de las... O sea, sé que suena mamada, especialmente si lo dice una mujer, pero sí siento que la mayoría de las mujeres sí les vale verga el físico de un vato, ¿eh? Sí, era así, güey. O sea, siento que el físico sí es más cosa de hombres que de mujeres. A ver, que obviamente nadie va a estar con un pinche gordo, mórbido, una gorda mórbida que no se les hace atractivo, pero tampoco es como que lo principal, ¿sabes? Sí, pero depende mucho de... ¿Cómo se llama? Depende mucho de... ¿Cómo se dice? De la morra. O sea, de literalmente siento que hasta... No educación, pero cómo la... ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? No sé cómo decirlo. Sí, pues cómo creció. O sea, cómo piense. Yo creo que es más el hecho de... Yo creo que es más el hecho de que todo hombre, güey, tiene oportunidad con una chica si llega el momento de poder conocerla y cotorrearla, güey. Porque igual pueden tener sus teletipos de que, nada, a mí me gustan altos y así, así, así. Ajá. No sé, en forma o lo que sea, güey. Pero si le cae muy bien un güey, no sé. Sí, en el momento de adecuado, vaya. Ajá. Como que y lo cotorrea chido, pues igual dice, bájalo, ¿sabes? Le da igual. Pero siento que un hombre, si te habla una morra y está bien fea, güey, por más que te haga buen cotorreo, como que no jalas. Ah, sí, no, no. Yo siento, güey. Es más eso, ¿no? Es que siento que también las mujeres tienen más cosas que aparte... Igual, pero eso también llega a pasar. Depende aquí, ¿me? O sea, si una morra... Eso lo hace un hombre en su... Vaya, por así decirlo. En un buen momento donde se siente él mismo con la esperanza de que, ok, pueda agarrar algo mejor que esta plebe, ¿sabes? Pero llega un momento en la vida de un hombre, y esto lo he visto mucho, especialmente en hombres ya cuarentones, cincuentones, donde ya saben que, a ver, güey, ya, o sea, ya no te pases de verga, seamos realistas, no te vas a agarrar una morra de 18, piernona, mamona, de que culona, chichona. A menos. Pues me conformo con la señora Tere, que, pues, reparte el pan, ¿sabes? Bueno, ahí, ahí un gran, un gran paréntesis. A menos que tengas dinero, o sea... Ah, pero, o sea, ni aún así no te vas a agarrar un amor tan buena tampoco, ¿sabes? Nah, yo digo, nah, sí. Sí, sí, ¿cómo no? A ver, depende de cuánto dinero estamos hablando también. Pues, literalmente dinero, o sea, tipo, a lo mejor no tanto como tú, pero un poquito más la mitad de lo que tú sí que sos. ¿Cómo tú, pendejo, yo tengo tanto dinero, pendejo, quién piensas que soy? Yo no tengo, oye, yo no tengo tanto dinero, cabrón. No, mámese, no, mámese. No, es que no, de verdad no. Amigo, ¿te acuerdo? ¿Soy una persona promedio? Güey, a mí me han dicho que soy sugar, güey, y tengo como 10 veces menos dinero que tú, güey. Nah, ni de pedo. Promedio, güey. Ay, mami. Si hagas cuenta de banco, eso no es promedio, neta. Eso ni de pedo es promedio, amigo. Ok, pero para Estados Unidos es promedio. Nah, ni para Estados Unidos estoy seguro. Estoy seguro que estás arriba del promedio. A lo mejor no eres una persona rica, pero sí estás arriba del promedio, sin pedos. Ok. El punto es que yo no me considero así de que rico, rico, plan, voy a tirar dinero a un pendejo. Para mí eso es rico. Para mí una persona que ya ni siquiera piensa en lo que va a pagar el mes que viene, eso ya es rico. Nah. Nah, hay ricos que sí te dicen de que, yo no hice rico porque cuide mi dinero, no voy a gastar a un pendejo. Eso es arcado, güey. O sea, el de este es arcado, pero... Nah, güey, el de este es arcado. No es cierto, no es cierto, what the fuck. No te he pedido nada de eso. La gente va a creer que sí ando pidiendo dinero y todo es broma. Nah, pero macho, sí me pide dinero. Es que no es cierto, nunca has perdido. Sí me pide dinero, ya tengo tres mensajes ahí lenguadas de que neta, güey, si me las apresaron o no, güey. A ver, a ver, muéstralos. De que, oye, oye, de que a las 3 de la mañana estás despierta. Y yo de que, what, ¿por qué me dijiste despierta? Y yo de que, ¿quieres que pase a tu cuarto? Y yo de que, what the fuck, Javier, vivimos juntos, güey. Eh, soy menor. Javier, güey. Bueno, anyways, eh, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, es que, no sé, yo no siento que las mujeres sean tan interesadas, güey. O sea, sí hay mujeres interesadas, pero así plan, voy a estar con cualquier güey, nada más porque tiene dinero. No, no, yo no lo llamaría interesado, pero sí te ayuda, o sea, literalmente como que indirectamente. Te suben puntos, definitivamente, sí, sí, es algo que yo diría. Ah, te suben puntos. Es como un, o sea, es como un güey con a lo mejor seguidores, por ejemplo. O sea, es como, no es como que la morra vaya a decir, déjeme ver que me vas a volver bien famosa si me vuelvo novia de este güey. Pero el hecho de que tengas seguidores, suma puntos, sí, eh. Ahí, acá hay gente, fuck, creo que estoy solo. La mames, el hecho de tener sus seguidores, güey, eso sí, jala muchas morras, güey. ¿A poco? Dime, Kim. Yo no entiendo la fascinación con eso, o sea, ¿en qué beneficia eso habla otra persona? Siento que simplemente el contarlo, ¿no? No, 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 o sea, es... Ajá, es como, ¿qué hace este vato? Es como cuando, cuando a lo mejor las mamás presumen que el trabajo de tu marido. Pero siento que en el medio que estamos nosotros no siento que pase mucho. Si llega a pasar, siento que muchas veces parejas ni siquiera saben de qué... Por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? Y eso lo voy a decir así en ejemplo porque no es cierto, no conozco su vida personal. Pero digamos, ¿no? El Mariana, llegar a conocer una morra y la morra lo... ¿Sí? ¿Lo conoce más o menos? ¿Sabes su contenido? La morra no sabe en realidad bien su contenido, su comunidad, lo que hace de verdad. O sea, como que no está chido, no sé. Ah, no, de que no está chido, no está chido, güey. O sea, para una relación, ¿no? Pero así como ellas... O sea, yo me puedo pensar... O sea, ¿tú te aprovecharías de esa pequeña fama que tienes para llegar? Si me doy cuenta que ella quiere aprovecharse también de lo mismo. O sea, es que se nota, güey, ¿sabes? Si vas a un lugar, por ejemplo, yo te salgo mucho de fiesta, güey. Pero, a ver, ¿cuál es su comportamiento que esa persona haría para que tú lo notaras? Ah, pues de que todo el... O sea, por ejemplo, llegas a un antro, ¿no? Y llegas con gente que no conoces y estás como viviendo y hay morras, ¿no? Ajá. Regularmente son mamonas o lo que sea. A lo mejor no te hacen caso, güey. Pero, por ejemplo, llega un güey y te pide una foto, güey. Llega otro güey y te pide una foto, güey. Y dice, pues, ¿quién eres? Sí. Y ahora le pide a su compita, ¿quién es ese güey? Y a que el compita te conoce, ah, pues, esto es su Instagram. A la verga. Y te empiezan a hablar, güey. De la nada, güey. O sea, de un momento para otro cuando todo el tiempo estuvieron ahí para hablar. Pero, a lo que yo voy, ¿por qué se beneficia esa persona de que tú tengas seguidores? O sea, ¿por qué no es como que tú vas a decir... Y le vas a decir, ah, te voy a compartir tu insta, te voy a compartir esto, voy a... No, no, no se lo dices, pero ellas empiezan a grabar cosas o graban contigo esperando que las postees para conseguir seguidores. Exacto. Y nota luego, luego, güey, ¿sabes? Es muy fácil. Sí, o sea, lo típico de... Ahí te etiqueté en la historia para que la veas. Ajá. Es como... Ok, gracias. Y luego hasta te lo dicen, ¿de qué? Para que la repostees y así. Y es como, what? No. Y así, ¿sabes? Sí, sí pasa, sí pasa. Verga, güey. Esos humanos son una mierda, güey. Aseguramos todos los que tenemos un contrato completado. ¿Y si le dices, no a la verga, no me deja mi agencia? No, o sea, pues, tú decías la o no, güey. No me deja mi agencia, güey. Esa es la verga, pinche pendeja. Es que tengo ese pretexto cuando... No sé, cuando te piden así de que, eh, pero reposteame, por favor. Yo no, es que tengo que pedir permiso acá en la agencia. Yo tengo las menciones pautadas. Oye, tú hablando en serio, ¿tienes agencia? Yo, pues, sí, pero no. O sea, no estoy firmado, pero pues, como si... O sea, hay una agencia que te consigue cosas de vez en cuando. Sí, pues, los que están ahí contigo, con los de Rápido, güey. Ah, ya. Con ellos. Ay, pobre morra, siempre la mando a la verga. Pues vamos, o... Ella está joven, ¿no? ¿Viste su foto de perfil y está súper joven? Sí, sí, sí. Como de mi edad, más, güey. ¿Para dónde vamos? Sí, pues, con ella, con esa agencia siempre he estado... Pues, siempre, güey, pero pues, también he hecho irles con otras agencias, güey. Es lo que me gusta de ellos, no es como que te obligan a que todos los patrocinadores no van a ser ahí. Y nomás sale una chamba, pues, vas con ellos y ya. Más cómodo. Sí, sí. Tú aquí me has tenido contacto con el Juan Juan Joss. Sí, güey. Ok, ¿está vivo? Sí, todo bien. Acá la gente no deja preguntar, güey, cada pinche rato. Uy, imagínate. No mames, estamos hasta la verga, pero pues ahí andamos. Pero anda bien el cabrón, ¿no? Sí, sí, sí está bien, güey. No es... O sea, supongo que no tiene ganas de hacer contenido y ya, güey. Es lo que le digo a la gente, igual. También es lo que le digo que, o sea, es más probable que una persona que tenga, no sé, menos de 500 viewers se retire de este pedo porque salió una mejor oportunidad en X lugar. O sea, yo he visto muchos, por ejemplo, creadores de contenido de que, o sea, les sale una oportunidad más con, no sé, de castear eventos o de trabajar en una agencia o lo que sea. Y pues eso conviene mucho más a tener que, pues, crear contenido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, estás en el medio, pero pues sí, ya es otra cosa más. Bueno, la neta, no creo que nada deje más que esto en México, güey. Sí, la verdad, güey. No, no creo, pero pues estabilidad más que nada, ¿sabes? Sí, también. Porque, a ver, en este trabajo, con menos de 500 viewers no es estable, si te pones a pensarlo. No, no, no. Ah, sí. Ah, sí, güey, sin pedos. Menos de 100 viewers sí te digo que no, pero más arriba de 100 viewers sí puedes vivir de esto, güey. Sí, arriba de 100, sí. Sí, sin problemas, güey. No sé, güey, no sé. Estables, güey, estables de que tengas, de que 100 o entre 80 y 150 tengas, güey. Pero eso también te tienes que poner a pensar de que estable en realidad no significa que para siempre, ¿sabes? Tal vez es un rato, tal vez, de 100, pero igual, no sé, el año que viene ya no es eso. Bueno, es que sí, sí es muy complicado eso, güey. A lo mejor yo lo digo también, pero pues que yo también tengo YouTube, Facebook y todo lo demás. Pero sí, no. Pero bueno, lo que les decía es que una persona con menos viewers, obviamente, es más probable que en algún momento diga, no, pues hay una oportunidad que tal vez no me ofrece lo mismo que me ofrece Twitch en cuanto a flexibilidad de tiempos, no sé, no sé, hasta eso, paga lo que quieras. Pero si es más seguro el dinero, o sea, el tipo de ingreso, pues sí te vas a ir a ver acá por otro lado, mejor. Sí, que tengas, no, mina, güey, que tengas algún seguro, que tengas algunos cuantos privilegios. Sí, pues sí, mil veces, güey. Eso sí tiene razón. Ah, pero pues ahí anda. Sí, sí, sí va a aceptar para los dos del hambre, pero ahí tiene algo allá que te puedo contar en privado. Pero todo bien, anda bien, güey. Ya me imagino, cabrón. Con eso me dijiste todo, hermanito. No, 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 es algo de X, güey. Ah, ok, ok, ok.